Pero antes, quiero comentarles que ha llegado una carta dirigida a nosotros, a la tarde. Una carta escrita por el señor Biazotti. Esta es información de último momento. Y Ricardo Biazotti, a través de esta carta, va a aclarar muchas cuestiones. Le voy a pedir a mi compañero Damián Rojo que nos meta un poquito en tierra. Vamos. A ver, voy a contar que esto tiene que ver, llegó hace minutos nada más, con una promesa que me había hecho alguien en común con Ricardo Biazotti, que fue, ni bien venga al país, se va a comunicar con ustedes porque él tiene ganas de contar su verdad. Quiere contar su verdad y tiene que ver con los dos temas que estuvimos planteando aquí. Y el juicio que él le está haciendo a Andrea del Boca, a Susana Jiménez, a Fiori Velo y a Telefón. ¿Se escuchó bien lo que dijo Damián Rojo? Porque hay un momento en que falló el micrófono. A ver, repetí Damián Rojo, vamos. A ver, repetimos. Tiene que ver con que Ricardo Biazotti volvió al país y quiere contar su verdad. Quiere que se sepa su verdad. Esa que descubrimos aquí en el programa en los últimos días, con respecto a dos cuestiones legales. El juicio que su hija Ana perdió con él y tuvo que pagar, o tiene que pagar, Ana, los costos y unos casi 18 millones de pesos al abogado de Biazotti. Y el juicio que sí él le está llevando adelante a Andrea del Boca, a Susana Jiménez, a Fiori Velo y a Telefe. Bien, esas son las dos cuestiones. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar a leer la carta que mandó Ricardo Biazotti, que comienza de esta manera. Dice, Respecto al tema de la demanda contra mi hija, la verdad es que hicieron un enredo y una confusión importante. No sé de dónde salió todo eso y tampoco sé si hay algún tipo de intencionalidad detrás de todo esto o no de la otra parte que hizo que se disparara. Bien, con respecto a todo lo que nosotros hemos hablado acá, acá nadie nos manda a decir absolutamente nada. Lo estamos abordando como un tema periodístico y no somos emisarios ni mensajeros de ninguna de las dos partes. La verdad, lo que más deseamos es que lleguen a un buen puerto. Bien, la realidad es que yo no hice ninguna demanda contra mi hija. ¿Por qué dice esto, Damián Rojo? Los medios informaban, Biazotti le ganó el juicio a la hija, él la había demandado por cosas que pasaron, porque claro, en 24 años pasaron tantas cosas que a los medios se les mezcla también. Pero lo puntual de esto es que ella le hizo el juicio a él y ella lo perdió. Él no tiene nada que ver en esto, más que defenderse con su abogado. Y la verdad es que nunca habló de esto. Biazotti dice, en la justicia, cuando vos perdés un juicio, te penalizan con tenerte que hacer cargo de las costas del juicio, y eso incluye las costas de los abogados. Este criterio es conocido como el principio objetivo de la derrota, dado que fue su actitud la que ha motivado tales gastos. ¿Alguien quiere agregar alguna cuestión al respecto? Acá lo que te está diciendo es que él no pone ni el precio ni tiene que ver con esa decisión que lo hace la justicia. ¿Vos perdiste el juicio? El que pide el juicio, vos tenés que pagar las costas. Pero el monto lo pone la justicia, ni siquiera el que gana. Al momento de dictar sentencia, el juez debe expedirse sobre quién debe solventar las costas del proceso y regular los honorarios de los profesionales intervinientes. Aunque no medie petición expresa, artículos, bueno, y nombra la cantidad de artículos que intervienen en esta situación. Dos rubros son los que integran las costas. Los gastos caucídicos, erogaciones, que han debido efectuar las partes para accionar o defenderse, y los honorarios de los profesionales intervinientes. Los gastos caucídicos son los gastos del proceso que he incurrido durante los cinco años. ¿Cómo será el pago de tasas judiciales, gastos derivados? Eso tiene que ver con que el funcionamiento en sí del sistema judicial, del Poder Judicial, no es gratuito. La erogación inicial la hace el Estado, pero luego esas costas, cuando son causas entre privados, lo paga aquel que perdió una causa. ¿Para qué? Iniciar un juicio no es gratis. Ahí va. Qué importante eso. Y perder lo menos. No es gratis. No. Por lo menos para alguna de las partes, obviamente tiene que pagar, empezar por pagar, obviamente, la carta de documento. Después, obviamente, todo lo que es el trámite judicial también tiene un costo. Y, además, decir que este documento es importantísimo, es tremenda bomba, porque es la primera vez que estamos escuchando la palabra de Ricardo Biasotti. Exactamente. Ayer nosotros estuvimos dedicándole una buena parte del programa justamente a las... ¿Qué son exactamente lo que dijimos ayer? Alegatos. A los alegatos de ambas partes. Esto fue dictado el 4 de julio y en los próximos días, ni bien termine la feria judicial, seguramente el juez dicte una sentencia. Y ahí veremos quién gana esta pulseada. Si Andrea del Boca y su madre, por un lado, o Ricardo Biasotti. Ahora, esta carta que manda... Un segundo. Esta carta que manda Biasotti tiene que ver con otro tema que hemos abordado acá en A la Tarde, que tenía que ver justamente con la supuesta demanda que había hecho él en contra de Ana, de su hija. Es que desde ahí yo lo estoy buscando. A ver, la verdad que me llevó una semana conseguir esto y tenía que ver con que él no estaba en el país. Total. Y me dijeron, vas a ver que cuando vuelva te va a responder, no hay ningún problema. Ahora, esto es lo que recién decían de los gastos del juicio, tiene que ver con que uno puede ser ajeno al juicio. Vos me haces un juicio a mí, yo no tengo nada que ver. Y te lo gano. O sea, lo perdés vos que me lo haces a mí. Pero en el interin, yo voy gastando cosas de ese juicio. Yo tengo que pagarlas porque perdí. Si yo quiero, si yo quiero, te pido esos gastos. Porque yo gasto, tengo gastos de estacionamiento para ir al abogado, comida, lo que fuere, pagar un perito. Tengo gastos en el juicio, tal vez gasté 10 mil dólares en todo el juicio. Eso no puede ser de frenar. Cuando una acción penal comienza, no puede frenarse. Ya tiene un curso y tiene que llegar a su final. Está bien, pero más allá de que no se puede frenar, él podría decir, me hago cargo yo. Yo entiendo el dolor de un padre que tiene que afrontar acusaciones tremendas. Pero más allá de eso, él, si quiere, podría decir, eso lo pago yo porque no quiero meterlo en el juicio. O sea, no mezclemos, son dos cosas distintas. Justamente, en esta parte que viene de la carta de Biasotti, aclara esto. Te recuerdo, esta es una información que tenemos para compartir con vos porque es una carta que llegó hace un ratito solamente a la producción de A la Tarde. Es la palabra de Ricardo Biasotti luego de muchísimos años que estaba completamente en silencio. A partir de lo que decías vos, Cora, justamente, este hombre dice, Estos son gastos que yo tengo el derecho de reclamarle a Ana Chiara. La llama Ana Chiara cuando Ana ha decidido que no se llama más Chiara. Y habla de un reclamo a ella. Digo, antes decía la justicia pide, ahora habla de gastos que él tiene derecho de reclamar a la otra parte. Y que la otra parte nada más y nada menos que su hija. Dice, puedo reclamárselos a Ana Chiara. Sin embargo, no lo hago. Yo no la demando por los gastos. Ahí dice la noticia. No la demando por los gastos. Que él lo podría hacer en función del fallo. Una vez que sale el fallo, que él gana, él podría decir, a mí me hicieron gastar todo esto. Yo tenía razón, no tenía por qué gastar todo esto. Está bien, pero quedan los gastos. Si quiero, podría hacerlo. Entiendo. Pero quedan los gastos del abogado. Él no tiene nada que ver con esos gastos. Eso lo pone la justicia al abogado. Perdón, perdón. Hay una suspicacia ahí, Cari. ¿Cuál, a ver, Luis? Una suspicacia. Habitualmente, cuando un abogado toma una causa que va a tener tantos años, ningún abogado espera 14 años para cobrar. Los cobra antes. Cobra parcialidades previamente que luego se empatan hacia el final. Lo que le pide la justicia es todos los honorarios de los abogados, que habrá que ver si el abogado de Biasotti cobró una parte de ellos previamente o no cobró nada. Tal vez no cobró nada. Lo más probable es que haya cobrado una parte y cuando se haga efectiva la última parte del pago, porque estamos hablando de los intereses. Sí, sí, sí. Obviamente, con los intereses, ese abogado va a cobrar el resto de la parte que le corren bien. ¿Hasta acá cómo la ves, Ventura? ¡Taca, taca! Bueno, esto yo se lo dije, creo que a Rojo, el día de ayer, que el tema no era de Biasotti, sino del abogado. Es un viejo artilugio utilizado justamente por quienes participan de la polaridad de un juicio, donde hay dos partes. Una de las partes pierde y el otro ejecuta. ¿Qué significa? Yo te inflo el número de la fotocopia que hicimos. Claro, claro. Metí un peritaje de gusanos en la mermelada. Está bien, pero justamente eso que vos estás diciendo es lo que él decide no reclamarle. O sea, acá lo que se está reclamando son las costas de los abogados. O sea, eso que vos estás detallando decide no cobrárselo a la hija. Bien, dice, respecto a los honorarios profesionales, es el juez el encargado de establecer su cuantía, regularlos, constituyendo una mera evaluación de o que corresponde por la labor profesional. Cobrar estos honorarios es un derecho del abogado. Yo no recibo nada de este dinero. Acá el acreedor es el abogado. Acá lo aclara y lo recontraplara y le pasa el resaltador. Bueno, esto me parece muy correcta la carta de Biasotti y me parece muy importante porque la verdad que uno siempre quiere tener la palabra de él. Siempre fue muy difícil el comunicarse, el que responda y demás. Por eso me parece muy importante estas aclaraciones que hace. Y por otro lado, así como Ana en su momento fue adelante en la justicia con una denuncia impactante, está asesorada Ana. Tiene al lado a una mamá que le debe decir, bueno, o al mismo abogado, mira, si perdés puede pasar esto, si ganás puede pasar esto. O sea, Ana, más allá de que es la hija, tenía que estar preparada también para esto. Si tenés adultos alrededor, por más de que Ana era muy chica cuando fue adelante con esta denuncia, que te van diciendo qué es lo que puede pasar. Y la mamá es la primer persona que tiene que saber de qué se trata todo esto también. Ahora, todo bien. Acá estamos romantizando que él, Ricardo Biasotti, digo, no va a cobrar absolutamente nada, pero el abogado lo pone Ricardo Biasotti. Y el abogado actúa en consecuencia de una orden de Ricardo Biasotti. ¿Pero qué querés? ¿Que no ponga abogado? No, se despertó una mañana este abogado. Pero él tiene que poner un abogado a Dani. Atención, compañeros, un segundito, porque acá viene la parte más importante de la carta de Ricardo Biasotti y dice lo siguiente. Esto es adicional al acuerdo de honorarios que yo haya tenido con mi abogado y que, por supuesto, ya le pagué y considerable, ya que fueron cinco años de juicio. Yo sí estoy demandando a Andrea, Susana y Fiori Velo. Susana Jiménez. Claro, y al doctor Fiori Velo que era el abogado de Andrea del Boca. Y al canal, nos referimos a Telefe, por el fatídico programa de ese domingo a la noche que me escracharon con mentiras y cosas agraviantes a mi persona y a mi honor. Pero nunca he demandado a mi hija saludos cordiales. Ahí está la aclaración que hace Ricardo, porque ayer nosotros habíamos dicho que en la demanda contra Andrea del Boca también estaba Ana María, la mamá de Andrea. Al principio sí estaba Ana María, después Ricardo Biasotti desistió y por una gestión de, creo que de Fiori Velo, si no me equivoco, lograron sacar a Ana María de la causa y solamente quedó Andrea del Boca, Susana y el canal. Recordemos, un segundito, Cori, ya te dejo, ya, ya, ya te pasó. Recordemos que Ricardo Biasotti demandó a Susana Jiménez por dos millones de dólares. Que fue una bomba cuando nos enteramos de esa situación. Dijimos, pero a ver, ¿qué maniobra está haciendo Biasotti? A eso quiero ir, porque digo, ¿de qué manera participó Susana, más allá que era la conductora del programa, era quien entrevistaba? Digo, porque yo calculo que se limitó a hacer una entrevista. Después, quien contesta es justamente los protagonistas. En este caso, Fiori Velo y Andrea del Boca. Claro, pero si vos consentís y aceptás y... Esa adjetivó y opinó y... Va por ahí, el reclamo va por ahí, después que lo gane o no lo gane es otra historia. Ventura, Cora, Susana Jiménez en esa entrevista fue Susana al no 100%, 200%. Se puso al lado de Andrea. Y era una entrevista amistosa. Y era una entrevista donde, a ver, Andrea, recuerden que a Mirta le había mentido, si se quiere en un punto, o la había dejado de lado, y eligió a lo de Susana porque uno que conoce de tele entiende que habría una especie de acuerdo. Bueno, con Mirta había pasado lo del embarazo. Lo del embarazo, exactamente. Pero además, uno entiende que es, vamos a jugar a favor tuyo, vení que te vas a sentir cómoda. Es una pena que no pueda pasarse esta entrevista, creo yo, porque no lo va a tomar a bien ni Biazotti ni Andrea del Boca. Una cosa es preguntar al hueso, fuertemente. Y otra cosa es, detrás del testimonio que te dio una persona, hacer un juicio de valor y tomar partido. Creo que esto es lo que le molestó a Biazotti, que no parecía una entrevista de una conductora con su estilo, sino alguien que tomaba posición. Sí, sí, por supuesto. Pero tengo entendido que Susana Jiménez y Andrea del Boca se conocían, tienen un afecto. Una amiga te dice, che, mirá, pasé por esta cosa y por esto y por lo otro. Hay que hacer una salvedad, es decir, si eso que te pasó es así, tal persona, pero no le da el sello de impunidad. Y le creyó, le creyó, le creyó y le sirvió, porque era la figura del momento, el tema del momento, en un programa de domingo a la noche, que lo veía el país, lo veía el país y explotó y le arruinó la imagen a Biazotti. Es el desconocimiento de Susana en cuestiones legales de cómo llevar adelante una entrevista. Bueno, pero ahí entonces, pero el error entonces fue de quien cuida o algunos detalles que tienen que ver con la figura de Susana Jiménez. No, 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 y te digo que no, porque a vos te citan un invitado, te lo sientan ahí, y te dicen, este te va a hablar del color rojo, y en el medio del testimonio te habla del azul, vos estás en el aire. Vos pensás que, sí, Susana sabía perfectamente de qué se iba a hablar o no. Sí, claro. Se sabía el tema en general, pero no el detalle, el agregado, el comentario. Tenés razón, qué barbaridad, tremendo, me pareció tremendo. Todo eso te suma en contra. Es verdad, pero bueno, Susana fue muy auténtica. Susana no dejó de ser Susana, pero eso muchas veces tiene su costo. Bien, veremos entonces, le agradecemos la palabra, ¿cómo? Eso no la quita del juicio. No, 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 por supuesto. Estás en el 7.